No tienes ni maleta, no seas descarado, mira, aquí está tu mujer, mira Uy papá, ya estoy listo, estoy que soy un princeso para ir a ver esta muñeca Papá, hoy suena Pancho, papá, ya me imagino, está aquí en el baño Qué rico, le voy a decir, y como ella me dijo que yo escogiera el lugar, así es que yo lo voy a escoger ¿Aló? ¿Aló mi amor? ¿Ya está lista ya? Sí, ya estoy lista ya Ahí voy por usted y a traerla ¿Y dónde me va a llevar? ¿Que si a dónde la voy a llevar? No, pues usted me dijo que yo escogiera el lugar, así es que ya escogí yo Y pues, fíjese que aquí la voy a traer a conocer a la casa Ah, ¿a la casa? A mirar una película de Netflix Ah, sí, está bien, yo quiero ver una película de Netflix también Bueno pues, alíste se puede Sí Porque de lo demás no sé qué pueda pasar Pícaro Vaya, ahí voy por usted Va, está bien, y lo espera entonces Vale Uy, papá, ya estuvo Ya se armó, mami Uy, hoy suena pancho, papá Ay, hombre Estoy preocupado, man Ni rey Ni aquel otro sinvergono me han dado el dinero a la renta Ay, el único problemita es de que mañana el pago de la renta, papá Mañana es primero, papá Lo peor que ya mañana toca la renta Y ya el chucho son Con este van a hacer dos meses Y como lo hiciera Y esta maje, quien quita, me sale interesada Ya no sé ni qué hacer con este jodido Para que me dé el dinero a la renta Yo le voy a demostrar de que tengo billetes A mí me vale Y hoy va a querer cobrar la renta Pero hoy me voy a hacer el pendejo Como quiera ya tengo dos meses sin pagarle la renta No creo que me cobre A mí se me hace que él me está dejando vivir de gratis aquí Pero sí, le encanta andar de enamorado con una mujer y otra Uy, papá, prepárate que ahí te voy, mi amor Híjole Uy, papá, todo sea por las ganas de meter al guardián, papá Por aquí me voy por detrás Porque este hombre allá está en la sala, hombre Con las patotas en el sofá Allá está por detrás Y me va a querer cobrar la renta Mejor me voy por aquí por detrás Híjole, y para meterla, ¿cómo voy a hacer? Este dinero Ah, por aquí mismo la voy a meter, papá Para que él no me vaya a cobrar la renta Uy, papá Ah, eso no de la renta Bueno, voy a ver si te estoy jodido de halcón aquí Porque ya mañana es primero y me toca pagar la renta Este chucho no lo veo por ningún lado, papá No le debo el cacho Y ya me debe dos meses con este de renta Ya no sé ni qué hacer, hombre Vergüenza me da mi cobrarle, pero Este jodido si lo veo Por Dios que le voy a decir que tiene que pagarme los dos meses de renta Uy, papá, qué bueno que ya voy llegando Ay, mami, no sabes lo que te voy a hacer ahorita Ay, qué bueno que ya viene Ya pensé que iba a perder Voy a ver si me contestas Rica, prepárate Ay, la operadora ha pagado, lo anda, este jodido O será que me anda bloqueado Vámonos ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Ya rato estoy ahí buscando No, mire qué ¿Qué pasó? Aquí le traigo el dinero de la renta Ah, vayan, por lo menos usted es responsable con la renta Diera, qué problema tengo Con este jodido de chucho, hombre No, mira que no me ha dado el dinero de la renta Ay, niño, pensé que se iba a perder Sí, ya andaba algo perdido Porque el GPS me iba a dar la vuelta Pero, ¿estás listo? Sí, ya Bueno, pues De verdad, y Pero, ¿y usted qué se preocupa? Si apenas mañana es el primer Que solo este meme debiera, sí No está viendo que me debe el mes pasado también Vámonos Ay, Dios mío Ya, ya no sé ni qué hacer sin sacarlo Pero es que también no se deja ver el jodido, hombre No sé No, hombre, que sale bien tarde de trabajar usted Eso es lo que piensas vos, pero qué puercas No, hombre, para no se preocupe tanto, hombre Yo tengo la solución ¿Cómo no me voy a preocupar, hombre? Si es la renta de la casa Y yo soy el responsable aquí No, hombre, mire, ve Yo tengo la solución ¿Cómo así? ¿Le tenés algún dinero ahí al chucho o qué? No, no, no Yo dinero a él, yo no le tengo yo, don ¿Entonces? Mire, ve Escuche lo que le voy a decir, va Cámbiale el llavín El llavín a la puerta del cuarto de él Cámbiesela Ah, fíjate que buena idea, fíjate Y cuando él, cuando él venga y quiere abrir Si no le da el dinero de la renta No le doy la llave, va No le doy la llave, pero también el llavín Ah, fíjate que tenés buena idea Pero está bien, fíjate Yo tengo otro llavín ahí en el garaje Vas a ver qué eso le voy a hacer Muchas gracias, hombre, rey, por el consejo Dale, 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 dale Ya llegamos, baby Bueno, papá, ahora sí Como decía aquel señor allá Aquí es donde la mula mató a cenar Párese, fíjate Ay, ya llegamos a nuestro lugar Con llave diferente Ya vi en la puerta Aquí está la llave, chucho Si me pagas la renta Vas a tener entrada a tu cuarto Bájese ya Si no, no hay nada Buena idea me dio usted Nicaragüense jodido, ve Este, ¿ya está lista ya? Sí, bueno, ¿y con quién viviste aquí? No, pues yo aquí vivo solito usted Sí, es que a mí me da pena que me vayan a ver Ay, Dios mío, no se preocupe Por lo mismo, por eso vamos a entrar Por la parte de atrás Porque sí viven otros muchachos aquí conmigo Que les doy aquí donde vivir a ellos Pero yo ahí vivo solo usted Véngase para acá Pase Ay, no, usted, por aquí Sí, por aquí es Como que ya se escucha bulla Ay, pobrecita Si supiera que le dije que por aquí por detrás Porque allá en la sala puede estar este tracón Y me pueda cobrar la renta No, hombre, listate Yo creo que ya llegó este jodido Ahorita Que no puede abrir la puerta Le voy a decir Que esta que está aquí Es la que va a cobrar la renta Véngase por aquí Ey, no vaya a ser bulla, ¿sí? Si él no me da el dinero en la renta No hay llave para el cuarto Ahorita voy para allá Y es él el que llegó ahí Nos va a venir con cuidadito para el cuarto Ahorita voy para el cuarto Agarra ruido Uy, papá que siento lo que hace no abre no si que no quiere abrir yo no que se va pasando ajá no te abre la puerta si que no abre si no abre no quiere abrir ha de ser algún problema que tiene Javim verdad este porque será que no abre ábramelo ustedes que si necesitan entrar al cuarto si fíjese que aqui esta mira el problema de ese cuarto que tienes? me vas a prestar desde alla a ver la sos tan sinvergüenza que traes esta cipota aqui y ves que no me has pagado la renta no te acuerdas o que? ya van dos meses ya que no has pagado dos meses le dejo pero ahorita lo voy a pagar compa la misma babosada estas haciendo hace mucho tiempo te pasaste casi cuatro meses sin pagar renta y te perdone ahora no si no me das el dinerito de la renta y quieres estar traiendo cipotas como esta aqui pagame la renta este y como es que usted no ha pagado la renta? ya la pague ya viste ellos es lo que les gusta joder si ellos me deben la renta como puedes ser tan descarado vos jodido cual renta? si me debes el mes pasado mas este de este mes de ahorita son dos meses no que usted los tenia de gratis a ellos uy que le dice este? de gratis mire y usted como puede andar con una mugre de estas que no le gusta ni pagar renta a usted? que mentira le echo a este jodido? que eres el dueño de la casa ay dios mio que es que asi conseguimos de perdida présteme la llave para sacar mi maleta me voy a ir mejor ya no los aguanto es que viera usted ellos me llevan me tienen tanta envidia a mi que mejor ahorita a mi me mueve jaja tu maleta si sos tan arruinado mira ve no tenes ni maleta no seas descarado mira aqui esta tu tu mugre mira ve esa es tu maleta esa es la maleta no le digo que es tan arruinado que por andar en la calle todo el tiempo no puede pagar ni la renta y lo unico que tiene es ese mugre esa bolsa ya te dije si quieres pasar al cuartito pagame la renta y no sigo hablando contigo no le ande haciendo caso a esta gente hey espere si hombre mire ve pues yo ando grandes ganas yo se que estos no corrieron de aqui de la casa pero aunque sea en el carro hagamolo uy usted cree que voy a andar con un hombre como usted que no paga renta ahora en estos tiempos de amor no se vive avivese Dios mio putz estos desgraciados me robieron el polvo con el puch el caballo yo no lo queria yo yo resgustado mierda mi papá hace que cai en los pies jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja